Según Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas, define al anticucho como trocitos de hígado de vaca atravesados con una cañita que después de ser asados y condimentados con ají, se comen desde hace tres siglos los muchachos y los peones de Chacra en la costa del Perú. Y es que el anticucho y el choncholí es importado y lo trajeron los esclavos del África. Increíblemente, Lima sin anticuchos no es Lima. ¿Y qué son? Son unas brochetas de corazón de vaca deliciosa.